Termina la semana y en el caso de las conferencias también vamos a terminar, esta va a ser la última del año, vamos a reiniciar el día 2 de enero, vamos a tener unos días de descanso. Nosotros y también quienes nos ven vamos a estar ausentes, no tanto, pero sí en mi caso no voy a estar en la capital, no voy a estar aquí en la Ciudad de México, voy unos días a Palenque, vamos a estar allá, pendiente de todo lo que pasa en el país, pero desde Palenque, allá vamos a estar. Va a quedarse aquí en la capital de la República la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, pero yo voy a estar relativamente cerca y atento a todo para seguir garantizando la paz y la tranquilidad y, lo más importante, la felicidad de nuestro pueblo. El día de hoy vamos a informarles sobre la labor que ha realizado en este año la Unidad de Inteligencia Financiera. Como se sabe, el objetivo principal del gobierno es acabar con la corrupción y no permitir la delincuencia común ni la delincuencia de cuello blanco. Y una de las formas más eficaces del combate a la corrupción es seguirle la pista al dinero, porque no es fácil de ocultar, más como se ha dicho en algunas ocasiones aquí, suele suceder que los corruptos son bastante extravagantes, inmediatamente se compran residencias, coches de lujo, alhajas, alhajas, ropa de marca, en fin, cambian su manera de ser. Por eso es importante darle seguimiento al manejo del dinero cuando hay sospecha de enriquecimiento y tiene 60 años. Pero bueno, no debe ser. Lo sé, es que hace un conflicto muy importante que se sienta y lo que se sienta con las espaldas, es elえ a cabo de que el gobierno se sienta con la ventancia de la guerra del gobierno es algo de calles para que el gobierno se sienta con el registro a las nuevas que se sienta con las rocas recurren y que tienen cosas de la gente. inteligencia financiera. Le vamos a pedir a Santiago que nos informe. No se pueden dar nombres así muy en lo específico por razones obvias, se va a tratar de darles la mayor información posible, cuidando el llamado debido proceso, que no se afecten las investigaciones. Hay casos en donde ya están juzgados los implicados, ya es otra cosa. Pero sí hay casos que están en proceso, otros no hay problema de dar a conocer lo que está pasando. Entonces, vamos a darle a Santiago la palabra para que él conforme. Con su veña, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Cumpliendo la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presenta el Informe Anual de Labores de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hemos establecido este informe a partir de un diagnóstico de cómo se recibió la unidad. En diciembre de 2018 recibimos una unidad que apenas durante ese año bloqueó a 57 personas y sólo presentó 80 denuncias ante la Fiscalía General de la República. De hecho, en enero de 2018 el Grupo de Acción Financiera Internacional, al rendir su informe sobre México, señaló que la UIF no diseminaba suficiente información a las autoridades de Procuración de Justicia y que no se había logrado incrementar el número de sentencias condenatorias y de comisos de bienes e instrumentos del delito relacionados con el lavado de dinero. Veíamos una desvinculación con autoridades de Procuración de Justicia, de Poder Judicial y agencias de otros países. Y veíamos también un problema de uso político de la institución para fines que van en contra de sus propios objetivos, que son el combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y cualquiera de sus delitos predicados. Los grandes ejes durante este año estuvieron enmarcados por la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el primero, el combate al robo de hidrocarburos en razón de ser una de las pérdidas más importantes que tenía el Estado mexicano. En noviembre de 2018 se perdían 80 mil barriles diarios que con un monto de aproximadamente 66 mil 300 millones de pesos y la estrategia del señor presidente de la República permitió disminuir estos números a niveles de cuatro mil barriles diarios, lo cual es uno de los efectos más importantes para poder salvaguardar el patrimonio de todas las mexicanas y todos los mexicanos. Segundo punto tuvo que ver con la trata y el tráfico ilegal de migrantes, particularmente por las graves violaciones a derechos humanos que sufrían las personas que migraban en México, particularmente a partir de los grupos delincuenciales y los temas vinculados con corrupción política a nivel local. El tercer punto tuvo que ver con el combate a las empresas fachada y factureras. De acuerdo con los datos del Servicio de Administración Tributaria, en México se perdían 324 mil millones de pesos por defraudación fiscal por estas prácticas de factureros. También hay que recordar que el outsourcing ilegal ha generado pérdidas de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, además de los problemas de defraudación fiscal y finalmente que operaciones como la estafa maestra no hubieran sido posibles sin la generación de empresas fachada. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha hecho énfasis en el combate a este tipo de prácticas que lesionan la recaudación fiscal del Estado mexicano. El cuarto punto está relacionado con el combate al narcotráfico y particularmente a los grupos delincuenciales. La política del gobierno de México del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy clara. No solamente se trata de combatir al sicariato, como en otras administraciones, en donde se establecían objetivos, 122 objetivos, y de ahí se abatían o se detenían a 116 de ellos. A pesar de que cuantitativamente esa estrategia había logrado un objetivo, no logró disminuir la violencia ni logró disminuir el tráfico de drogas ni ninguno de los efectos negativos relativos con el narcotráfico. La política del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido instrumentada en 10 puntos que se presentaron ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, involucra a la unidad de inteligencia financiera, por lo menos en el tema del combate a la corrupción, en razón de que los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, sino se producen en contextos de corrupción política, particularmente regional y local. Segundo, el combate a la corrupción dentro del Poder Judicial y dentro de los ministerios públicos, como el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia lo ha planteado, es relevante combatir a la corrupción en los poderes judiciales, en los ministerios públicos que generan mecanismos de protección a los grupos delincuenciales. Y finalmente, lo más relevante es el combate a las estructuras financieras de los grupos delincuenciales, además de atender evidentemente las causas de la delincuencia organizada, particularmente disminuir el grupo de apoyo social que puedan tener esos grupos delincuenciales. En el tema específico del combate a las estructuras financieras, el objetivo de la unidad de inteligencia financiera ha sido detectar los flujos ilícitos de capitales y con ello generar acuerdos de bloqueo en contra de los principales cárteles que operan en el país. Y finalmente, el último punto está enmarcado en la política del presidente de la República de tener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad, el combate a la corrupción política que ha generado una gran cantidad de males para la sociedad mexicana. En datos estadísticos, el techo histórico de las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República era en 113. En lo que va de 2019 hemos ya presentado 160 denuncias relacionadas con los cinco ejes temáticos antes mencionados. Además, en algo que no se hacía con anterioridad, se han dado vistas tanto autoridades ministeriales como autoridades administrativas, particularmente a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Consejo de la Judicatura Federal y además de fiscalías en el ámbito local, respecto a 360 personas, incluyendo 163 servidores públicos por causales de responsabilidad administrativa o de responsabilidad penal e independientes al tema del lavado de dinero. Aquí encontramos casos desde enriquecimiento ilícito, peculado electoral, temas vinculados con ejercicios indebidos del servicio público, entre otros, defraudación fiscal, entre otros. Los sujetos bloqueados, mil 371 sujetos en lo que va del año contra 57 del año 2019. En el año 2018. Adelante, por favor. Cuentas bloqueadas, un total de 12 mil 74 cuentas bloqueadas de forma directa o indirecta, es decir, con personas a las que se les ha relacionado con alguna actividad presuntamente ilícita o personas que tengan relaciones financieras de manera directa con estos sujetos investigados, contra 800 durante el año 2018. Adelante. Esto ha generado que durante el año de enero a diciembre de 2019 tengamos cinco mil 23 millones de pesos bloqueados y 52 millones de dólares bloqueados de recursos que antes eran utilizados por los grupos delincuenciales, tanto de cuello blanco, de corte óptimo de corrupción política como de delincuencia organizada. Adelante. Por otro lado, se ha generado un esfuerzo importante de trabajo coordinado con el Grupo ECMO, que es la Unión de las Unidades de Inteligencia Financiera a nivel global, generando 87 peticiones enviadas y 157 solicitudes de información recibidas para la generación de casos en el ámbito supranacional, incluyendo por supuesto los temas de corrupción política, en donde se ha solicitado información a varios países como Andorra, España, Estados Unidos, Panamá, entre otros espacios, Suiza, Brasil, entre otros espacios donde hemos encontrado transacciones financieras de carácter internacional vinculados con temas de corrupción política o de grupos delincuenciales en México. Durante el año 2019 también aumentó el número de juicios de amparo, 930 expedientes con corte el 15 de diciembre de 2019. Esto se debe particularmente a una jurisprudencia que fue impulsada por el exministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, para efecto de evitar que hubiera el congelamiento de cuentos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta jurisprudencia va en contra de los parámetros internacionales, va en contra de las convenciones, de los tratados internacionales que ha celebrado el Estado mexicano, particularmente Palermo, Viena y la Convención de Mérida en contra de la corrupción, en razón de que lo que buscan las notas interpretativas y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional emanados de estos tratados internacionales es precisamente mejorar la calidad de los mecanismos de medidas precautorias para poder detener que el flujo de recursos ilícitos no sigan apoyando a los grupos delincuenciales, tanto de cuello blanco en corrupción política como temas vinculados con los grupos delictivos. Por otro lado, tenemos el mayor número de reportes de petición que ha hecho la Fiscalía General de la República en la historia contra 313 casos de 2018. En 2019 hemos dado 631 reportes de notas de inteligencia a la Fiscalía General de la República para la generación de carpetas de investigación que puedan ser llevadas ante los órganos jurisdiccionales. Casos relevantes, está vinculado el caso de Odebrecht, un caso de corrupción en Pemex con componentes transnacionales y esta es la imagen en donde se refleja el flujo de recursos por parte de Odebrecht hacia las empresas que generó el señor Lozoya, primero en Islas Vírgenes y después en Suiza. Estas empresas recibían los recursos tanto de Odebrecht como de Altos Zonos de México y otras empresas de carácter internacional para efecto de ser triangulados los recursos para la adquisición de bienes inmuebles en favor del señor Lozoya. Esto se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República, se han obtenido las órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República, se ha cumplimentado una de ellas y en este momento el señor Lozoya, como es público, no estoy violando en ningún momento el deber del debido proceso, en razón de que estos asuntos ya se encuentran judicializados en audiencias públicas ante el Poder Judicial de la Federación, se encuentra en este momento prófugo la justicia. Además, habría que señalar que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años al señor Lozoya. Creo que es un tema relevante hacer mención que Transparencia Internacional en su reporte de 2018 señaló que México era el país 138 de 180 países analizados como el más corrupto del mundo. En gran medida Brasil y Perú se encontraban 40 puntos arriba de nosotros en esta escala. La pregunta es qué habían hecho ellos que no hicimos nosotros en los temas de combate a la corrupción y creo que una de las respuestas se encuentra precisamente en el caso de Odebrecht. A diferencia de esa medición de 2018, en 2019 el Barómetro Global ha señalado que México es uno de los tres países que de mejor forma están combatiendo la corrupción y creo que una de las muestras es precisamente esa labor de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de la Función Pública, incluyendo la Secretaría de Hacienda por Conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera en el tema del combate a la corrupción vinculado con Petróleos Mexicanos, particularmente con la administración del señor Lozoya. Tenemos además un segundo caso también ya denunciado ante el Consejo de la Judicatura Federal que permitió la remoción de un magistrado federal ante la Fiscalía General de la República, particularmente ante la Fiscalía Ante Corrupción. La doctora María Luz Mijangos obtuvo una orden de aprehensión en contra de un magistrado que se encargaba, entre otras cosas, de dictar sentencias favorables al grupo del cártel Jalisco Nueva Generación. Este es el esquema en el cual el magistrado operaba con un despacho en el estado de Jalisco, que no estaba registrado de manera fiscal, pero que recibía recursos financieros con adquisición, entre otras cosas, de 12 vehículos de lujo, un jet ski, además de mantener cuentas con recursos tanto en pesos mexicanos como en dólares norteamericanos. Uno de los mecanismos de pago a este magistrado y los magistrados que estaban también relacionados, que ya han sido denunciados, tenía que ver con la entrega de bienes inmuebles y después la venta de estos inmuebles por parte de los magistrados. Cabe señalar que fue destituido y se encuentra en este momento internado con un proceso penal por el cumplimiento de la orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía Anticorrupción. Adelante. Aquí la parte más relevante es que se encuentra también listado con OFAC, con la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y se está en espera de sentencia, incluyendo una cuenta de dos millones de dólares que se encuentra en este momento sin que haya sido reclamada por ningún particular. Este es un tercer caso trabajado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Guardia Nacional. Es un caso de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Se trataba de un grupo de jóvenes brasileñas, colombianas, venezolanas que eran introducidas de forma lícita al país, pero que al llegar al país se les retiraba su pasaporte y se les obligaba a prostituirse tomando fotografías semidesnudas para una página de internet. Los clientes hacían el pago vía efectivo a las propias víctimas que lo trasladaban al tratante o también vía empresas fachada, a partir de transferencias que se hacían por otros conceptos a las empresas fachada que terminaban pagando suerdos y salarios al tratante y a las personas encargadas de la seguridad de las víctimas. En este caso había tres órdenes de aprehensión, se logró cumplimentar esas órdenes de aprehensión con trabajo conjunto entre la Procuraduría de la Ciudad de México, Fiscalía, con la Guardia Nacional y por supuesto la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay un cálculo de que unas dos mil mujeres fueron tratadas durante los años 2001 a 2017 por parte de este grupo delictivo. Se trata evidentemente de un tema de violación de derechos fundamentales en una de las dos modalidades que hemos encontrado de trata de personas y que la unidad, a partir de la instrucción del presidente de la República, ha sido combatir de manera enérgica los casos de trata de personas y tráfico ilegal de migrantes. En el tema de robo de hidrocarburos, este es un caso de narcotráfico más robo de hidrocarburos en donde se generan a partir de la gestación de empresas de transporte público, se generó un mecanismo para poder obtener recursos y competir de forma desleal con los empresarios de la zona. En virtud de que se robaban el hidrocarburos, la empresa tenía una mayor capacidad para reducir los costos y era contratado por las personas de la zona. El líder del cártel tenía… este también ya hay órdenes de aprehensión, el líder del cártel se encuentra prófugo de la justicia en este momento, y su esposa y familiares, personas de su círculo cercano eran las personas detentadoras de las empresas fachada y con ellos se adquiría ganado fino, se adquirían cajas de tráiler, se adquirían vehículos para generar estas empresas que finalmente terminaban lavando el dinero proveniente del robo de hidrocarburos. Este grupo se ha ido diversificando hacia secuestro y extorsión y pensamos que uno de los temas centrales del próximo año tendrá que ver precisamente con el combate a los depósitos que se pueden realizar por dispersores de dinero hacia este tipo de grupos delictivos, en donde lo importante será seguir la ruta del dinero en este caso de delincuencia organizada. Consejo Mexicano de Promoción Turística es otro caso en donde se encontró un grupo de empresas que eran contratadas por el Consejo Mexicano de Promoción Turística con el objetivo de inflar precios en contratos de publicidad gubernamental. Había dobles cobros anunciables y medios por agencias, lo cual internacionalmente es una práctica prohibida por la normatividad. Esto se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República, se ha generado el bloqueo de cuentas correspondientes y vista la Secretaría de la Función Pública, particularmente por una empresa que recibió de más de mil millones de pesos del gobierno mexicano, siendo que el único cliente que tenía en Estados Unidos esta empresa era el propio gobierno de México. El caso del señor García Luna se pudo identificar que la generación de una empresa en el año 2011, en Panamá, y previamente a ello la adquisición de un software de espionaje por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta secretaría durante el año 2008 hizo la adquisición del software a una empresa que finalmente siguió utilizando el software más allá de las propias instalaciones de la Secretaría de la Seguridad Pública, es decir, se trasladó un bien adquirido, un bien o un software adquirido por recursos públicos para una empresa de naturaleza privada. Durante los años 2013, 2017, 2018 hay pagos por dos mil 623 millones de pesos y 77 millones de dólares a una empresa que envía recursos, entre otros espacios, a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados, Curacao, entre otros espacios. ¿Qué es relevante sobre esto? La triangulación de recursos a la empresa, la familia García Luna y sobre todo que esta empresa panameña termina pagando el estilo de vida del señor García Luna en Miami. Esta denuncia se ha presentado ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019 y estamos preparando la vista ante la Secretaría de la Función Pública. Se pueden ver los mecanismos mediante los cuales se hacían las transferencias a estas personas y cómo se triangulaban los recursos en contra, evidentemente, de la hacienda mexicana. Este es el esquema y estas finalmente las transferencias internacionales y las cuentas que eran utilizadas para el pago de recursos en Estados Unidos y en Panamá. Uno de los temas centrales de atención tiene que ver con el combate al fentanilo. El gobierno del presidente ha sido muy claro respecto a que uno de los aspectos centrales tiene que ser el combate a las adicciones, pero es importante conocer cuáles son las nuevas drogas que finalmente, siendo más potentes que la heroína o la cocaína, están generando pérdidas de vidas humanas en varios espacios del mundo. En el caso del fentanilo hemos estado trabajando para tener casos que han sido ya denunciados ante la Fiscalía General de la República en donde vemos transferencias internacionales hacia Hong Kong, China, Taiwán y cheques interbancarios emitidos por empresas vinculadas con la importación de cloruro de amonio proveniente de China con destino al aeropuerto y al puerto de Manzanillo. Este es un caso trabajado de manera conjunta con la Secretaría de Marina y que se encuentra en este momento en proceso penal. También se han denunciado casos de corrupción de empresas vinculadas con el sector carretero, concesionarios importantes de infraestructura para la conectividad nacional y mexiquense, en virtud de que además estaban relacionados con empresas que ya habían sido sancionadas por distintos delitos, incluyendo delitos de naturaleza electoral. El tema de corrupción carretera es uno de los temas centrales, en razón de que uno de los grupos más afectados por la corrupción de naturaleza política es particularmente el sector carretero que ha hecho énfasis en la necesidad de evitar los casos de corrupción, la generación de empresas fachada, y esto ha sido también llevado ya ante la Fiscalía General de la República. Gracias. Hemos también trabajado los temas vinculados con el lavado de dinero a nivel internacional, transferencias de miles de millones de pesos a China, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Francia y Canadá particularmente, en donde empresas están recibiendo recursos en efectivo en sus cuentas. Hemos detectado cuentas en el estado de Guanajuato con 500 millones de pesos mensuales, lo cual resulta no acorde con los perfiles transaccionales de los clientes o usuarios del sistema financiero, lo cual nos ha llevado evidentemente a la necesidad de presentar las denuncias correspondientes y generar una coordinación para poder detectar a estos grupos que se encuentran vinculados con el lavado de dinero en el país. Existen hoy en el Senado de la República una serie de iniciativas de reforma legislativa, por un lado tendientes para… presentadas por el partido Morena ante el Senado de la República, por un lado tendientes a cumplir con los objetivos del Grupo de Acción Financiera Internacional en virtud de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en la Convención de Palermo, la Convención de Viena y la Convención de Mérida, entre otros, generar mecanismos para identificar a las personas políticamente expuestas y sobre todo a los beneficiarios finales. La parte central tiene que ver con eso. El acto de corrupción es generado, sí, en ocasiones por jefes de departamentos, subdirectores o algunas personas que terminan firmando los documentos, pero hay un agente atrás, un agente que se convierte en el beneficiario final, que generalmente fueron los secretarios de Estado, fueron subsecretarios, gente vinculada con el ejercicio del poder que termina recibiendo… Hay casos de gobernadores que tenemos ya denunciados de varios exgobernadores de varias entidades federativas, que son los que reciben los beneficios de los actos de corrupción. El objetivo central con estas reformas es poder identificar a esos beneficiarios finales de los actos de corrupción y cumplir evidentemente con el estándar internacional. Además, se plantea la posibilidad de que haya autonomía técnica y de gestión de la Unidad de Inteligencia Financiera, de acuerdo con el parámetro internacional, unos nuevos delitos penales en materia financiera relacionados particularmente con los testaferros, aquellas personas que están recibiendo recursos o que operan recursos a nombre de terceros o por instrucción de terceros y, por supuesto, facultades proactivas de la Unidad de Inteligencia Financiera para poder generar mecanismos más idóneos de combate al lavado de dinero, a la corrupción política o a cualquiera de sus delitos predicados. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro. Una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. Él ha impulsado una transformación de la vida pública de México a partir de una expresión que tiene que ver con limpiar la casa. Generar una política de combate a la corrupción tiene que ser, lo ha dicho, como barrer las escaleras de arriba hacia abajo. El objetivo es finalmente contar con una casa limpia y la política de la Unidad de Inteligencia Financiera, enmarcada en la política del presidente López Obrador, es seguir este parámetro para mantener, poner la casa limpia y a partir de ahí poder generar casos que lleven a las personas ante los tribunales. Creemos que la prevención es un modelo muy importante para poder combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la corrupción política o cualquiera de los delitos predicados. Sin embargo, la parte más importante es poder combatir la impunidad, y la impunidad se combate en la medida en que los asuntos sean llevados primero a sede ministerial y después a sede de los poderes judiciales para que los jueces determinen, como es en una democracia, respecto a la responsabilidad penal o administrativa de las personas. Pero la parte más importante es que los casos lleguen ante los tribunales para que las personas que antes se creían impunes sepan que el Estado de Derecho en esta Cuarta Transformación nos lo tomamos muy en serio. Muchas gracias. Es amplia la información de hoy. Hoy, si les parece, agotamos el tema y luego nos vamos a lo general sobre el tema. Entonces, tú compareces. Buenos días, señor presidente de México, buenos días, doctor Santiago. Es una sola pregunta con tres corchetes. Soy Carlos Pozos de Lormolécula Oficial. Mi pregunta es esta. Con este informe de actividades y con estos resultados, ¿considera usted, doctor, que ha sido capaz la UIF de revertir la percepción social de la falta de resultados en el combate a la delincuencia en México? El segundo corchete, preguntarle si con la UIF ha quedado atrás el tiempo de perseguir y encarcelar a líderes y narcos y políticos y funcionarios. Y la tercera es, en el caso de Odebrecht y de la estafa maestra, las pesquisas de la UIF llegan al amigo personal del expresidente Peña Nieto y exsecretario de Hacienda, Luis de Videgaray. Gracias. A ver, respecto a revertir la percepción social, yo creo que el mecanismo más claro de comprobación de que se ha revertido una percepción social negativa tiene que ver básicamente con el tema de combate a la corrupción, no solamente por el barómetro global al que ya me referí, sino también por otros indicadores, incluyendo los estudios que ha presentado Mexicanos contra la corrupción, que es una organización que nadie puede calificar de partidaria desde el gobierno de México. Sin embargo, Mexicanos contra la corrupción ha sido claro de que la percepción de combate a la corrupción ha mejorado en la sociedad mexicana, de acuerdo con el informe que presentó en este año 2019. Y yo creo que no es un tema de la UIF, se trata de un tema del gobierno de México, donde participan muchas instituciones, incluyendo de órganos autónomos. Lo que creo que queda muy claro es que el presidente ha impulsado una agenda que ha trasladado no solamente al gobierno federal, donde se encuentra la UIF o la Secretaría de la Función Pública, sino a otras entidades del Estado mexicano, como es el Poder Judicial, daste recordar el informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, recientemente respecto a la corrupción en el Poder Judicial, o hay que pensar también en las transformaciones de la Fiscalía General de la República, particularmente con la Fiscalía Anticorrupción. Creo que en la medida en que se trabaje de manera coordinada entre estas áreas podemos tener mejores resultados, no solamente en combate a la corrupción, sino también en combate a los grupos delincuenciales. Respecto a la persecución, la UIF nunca ha tenido como finalidad perseguir a nadie. En particular, se trata de una institución que, por un lado, de manera proactiva a partir de los reportes que recibe el sistema financiero genera casos que presenta ante la Fiscalía General de la República o que, por otro lado, coadyuva con otras instancias de procuración o impartición de justicia para efectos de entregar información financiera que pueda ser de utilidad para poder sancionar a las personas que hayan presuntamente incurrido en una conducta de naturaleza delictiva. Pero la instrucción que tengo por parte del presidente López Obrador es muy clara, es no utilizar a las instituciones como mecanismos de golpeteo político como fueron en el pasado y mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. Respecto al caso de Odebrecht, hasta este momento se encuentran, se denunció a seis personas, se encuentran cinco de ellas con órdenes de aprehensión vigentes y seguimos perfeccionando la investigación para efectos de determinar si hubiera una responsabilidad de cualquier otra persona, incluyendo el caso particular del exsecretario de Hacienda. Sin embargo, en este momento la única información que lleva a poder sostener una imputación frente al Ministerio Público está relacionada con el señor Lozoya. Disculpe, de las 868 personas bloqueadas, ¿cuántos son delincuentes?, ¿cuántos son exfuncionarios públicos?, si tendrá el dato. Sí, a ver, es un tema importante. En realidad nosotros consideramos que todas las personas, sean exfuncionarios públicos o sean miembros de grupos delictivos, si están presuntamente involucradas con un caso de lavado dinero, tendrán esa característica de ser presuntas personas que incurrieron en una conducta ilícita. Básicamente en términos de montos, ahí sí podría hablar de que en este momento tenemos 980 millones de pesos bloqueados a los grupos delincuenciales vinculados con narcotráfico, llegamos a tener unos 800 millones bloqueados en robo de hidrocarburos, aunque en este momento la cifra son 468 millones en razón de los juicios de amparo que fueron promovidos y que permitieron en este criterio del señor Medina Mora la liberación de esos recursos. Y estamos hablando de unos mil 400 millones de pesos congelados en temas relacionados con corrupción política. Muchas gracias, Sandra Aguilera, de Grupo Las Comunicaciones. Yo nada más quería preguntarle acerca de la liberación de los bienes de la maestra Alvester Gordillo, que fueron congelados desde el 2013. Gracias. Sí, fue una decisión de la Fiscalía General de la República. La UIF no tuvo nada que ver en ese proceso de descongelamiento de cuentas. Gracias. Buenos días, señor presidente. Señor director, Carlos Montesinos de La Hoguera. Usted, Santiago Nieto, hace unos meses nos comentó que había varios gobernadores siendo investigados precisamente por actividades de esta índole que mencionó. Si nos pudiera, entendiendo lo que mencionó de no utilizar las instituciones para golpete político y con respeto al debido proceso, ¿nos podría confirmar qué número de gobernadores en funciones están siendo investigados y de exgobernadores también están en esta situación? Por favor. Nosotros hasta este momento hemos denunciado exgobernadores, tenemos cuatro casos denunciados ante la Fiscalía General de la República. Gobernadores en funciones no podría dar el dato, se trata de temas todavía en proceso de investigación y no sabemos si hay una responsabilidad o no. Por tanto, sería irresponsable hacer una imputación a cualquier persona si no hay elementos. Se han presentado una serie de denuncias, sí, sin embargo, hay que evitar, insisto, que las instituciones se conviertan en un mecanismo de golpeteo político, porque recuerdo un caso particular, hubo una denuncia en contra de Francisco Domínguez, el gobernador de Querétaro, que resultó absolutamente falsa relacionada con la caja, la Sofípo Libertad. Buenos días, presidente, doctor Santiago Nieto. Han Salazar de ZMG, Grupo Político y Zócalo Virtual. Los números que nos ha mostrado usted y el trabajo que ha venido dando a través del año son impresionantes. Usted mismo ha planteado datos que no se daban a conocer o que no se trabajaban como ahora lo hacen. Yo le preguntaría, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, en este mes que ya termina y este año se ha aprobado ya darle más, como se dice coloquialmente, dientes a la institución que usted encabeza, la UIF. ¿Usted considera que son suficientes estas facultades adicionales que se le han dado, como en el tema del bloqueo de cuentas bancarias, que usted ya ha dado números muy concretos, y extinción de dominio? ¿Usted cree que con estas facultades podamos tener todavía mucho más alcances de la UIF y de resultados satisfactorios como los que ha presentado? Y ahorita le haría una segunda pregunta. Bueno, respecto a ese punto en particular, hay que reconocer a las señoras y los señores legisladores de la Cámara de Diputados por la aprobación de esa reforma al artículo 106 bis de la Ley de Instituciones de Crédito para efecto de establecer ya a nivel legal por streetcarles a órdenes y de demostradores que se le haya leyenda judicial Marcela. Tenemos que reconocer eso, bueno, los importantes definitivos que nos 내용 만들en, con claras discountadores y amor whatsappé, con las declaraciones que hay que catastrophic Kate White communications, o sea, limpa le voy a disponer por la académica. Pero se vuelve a dar seis meses a dar sets por fin, ¿y qué hora está ocurrir con laお願い ? Lo hace coaster de esta errógen que trató de community e publicidad cultural. Bueno, entonces estamos haciendo una nueva declaración de mayo y hola dije�a Quinto y Ahora, hay un tema particular que no comparto, pero tendrá que revisar el Senado de la República, y es el relativo a que la UIF notifique por escrito a las personas a las que se les ha bloqueado la cuenta. Primero, esto es fácticamente imposible, la UIF no tiene actuarios y no tiene presencia a nivel nacional, no puede estar yendo casa por casa a hacer las notificaciones. Segundo, también por el tipo de sujetos a los que en su momento se le bloquean las cuentas. Pienso en Ovidio Guzmán, por ejemplo, o pienso en líderes de los grupos delincuenciales. En muchas ocasiones la única persona que tiene la información de dónde localizar esos sujetos es la institución financiera, es decir, los bancos. Por tanto, el procedimiento es que la UIF lo hace conocimiento de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional Bancaria de Valores lo hace a su vez del conocimiento de las instituciones financieras para que ellos le notifican al particular. Entonces, esto tendrá que ser revisado. Si se logran las modificaciones que se encuentran en este momento en el Senado de la República, creo que será un paso importante para poder fortalecer a la Unión de Inteligencia Financiera y para tener un mejor diseño institucional. Yo soy un convencido de que el combate a la corrupción o en general a la delincuencia pasa por dos elementos. Uno, la voluntad política, que en este caso es clara y evidente la voluntad política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de combatir la corrupción, y dos, diseños institucionales. Estamos a generar diseños institucionales que sean más propicios para poder tener una política más eficaz y eficiente. En esta parte que dice usted, de diseños institucionales, por ejemplo, junto con la Fiscalía General, ¿qué tanto ha tenido esa colaboración, ese trabajo en conjunto para tener esa eficacia y eficiencia? Por ejemplo, usted presentaba en una de las láminas de los casos trascendentes, el de García Luna, no voy a leer todo porque aquí ya se ha presentado, pero dice concretamente que es de la identificación de recursos, me salto a lo de Segov, Secretaría de Gobernación, en 2017-2018, esta identificación de 2 mil 623.4 millones de pesos y 77.4 millones de dólares. Me llama la atención 2017-2018, estamos hablando del gobierno anterior, estamos hablando de que implica a un exfuncionario, un secretario de Gobernación muy poderoso que actualmente es senador de la República, estamos hablando de investigación hacia ellos o incluso hacia otros personajes, otros ex colaboradores de García Luna. Sí, se está trabajando y se ha generado el bloqueo de cuentas en contra de un ex colaborador directo del señor García Luna, Cárdenas Palomino, se está investigando otras cuatro personas respecto a posibles actividades de lavado de dinero en los ámbitos de los gobiernos anteriores. Pero creo que la parte central aquí es que la política del presidente es muy clara, cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. ¿Y con la fiscalía si hay esa? Con la fiscalía hemos generado el mayor número de reportes de petición con la Fiscalía General de la República, decía 631 en lo que va del año, significa 631 carpetas de investigación fortalecidas con información financiera. ¿Y del senador Osorio Chong está implicado en esta investigación, por lo menos se está investigando también? Digo, hablando de la Secretaría de Gobernación, así viene la lámina. Sí, no puedo dar datos, en particular deber de exigirlo, porque estamos en proceso de investigación. Lo que tenemos denunciado hasta este momento son 11 personas físicas y morales, incluyendo estos dos servidores públicos a los que ya… ex servidores públicos a los que ya nos referimos. Sí, por favor. Gracias, doctor. Quería pedirle si por favor nos podría explicar a detalle la lámina de García Luna. La primera operación se detecta en el año 2008 y es la venta de Weinberg de un software a la Secretaría de Seguridad Pública, software que después sigue siendo utilizado no por la Secretaría de Seguridad Pública, sino por una empresa particular, GLAC. Segundo caso es la generación en 2011 de una empresa en Panamá, y esta empresa en Panamá empieza a tener operaciones a partir de 2011 en la República Mexicana. Hay transferencias por 125 millones de pesos en esos años hacia Panamá. Esta empresa, Numbag, después durante el siguiente sexenio recibe recursos por parte de varias dependencias del Estado mexicano, incluyendo la Secretaría de Gobernación. Y después hay una triangulación de recursos directamente hacia la empresa del señor García Luna, que es GLAC. Creo que es importante destacar aquí que no solamente se trata de las triangulaciones de recursos a su empresa, sino que tenemos un elemento también importante y es que hemos detectado que esta empresa panameña es la que le pagaba el modo de vida en Miami al señor García Luna. Es decir, la pregunta es por qué una empresa panameña tendría que estar pagando recursos para bienes privados del señor García Luna en Miami. Además de la Secretaría de Gobernación, ¿cuáles son las otras dependencias federales? Bueno, está marcado ahí, hay una transferencia de Sofe y hay también incluso del gobierno de la Ciudad de México en la administración anterior. Doctor, ¿esto implica que ya no esta indagatoria está vinculada al sexenio de Calderón o únicamente al sexenio de Peña Nieto? Están los dos sexenios, pero no tenemos ningún dato que corrobore que el expresidente Calderón haya estado relacionado o que el expresidente Peña Nieto hayan estado relacionados. Son solamente datos vinculados con dos secretarías, Seguridad Pública y Gobernación, además del gobierno de la Ciudad de México, y ese es el proceso de investigación que tenemos hasta este momento. Lo importante es, uno, ya está denunciado cumpliendo la instrucción del presidente y, dos, estamos informando también de acuerdo con la instrucción del presidente a la Sociedad Mexicana por Conducto de Ustedes, de este caso importante que desde hace dos meses, poco más de dos meses, estén trabajando de forma conjunta con agencias norteamericanas. Por último, en este caso nada más el presidente había comentado que él no perseguiría a García Luna, pero vemos que la denuncia fue interpuesta el 24 de diciembre. Sí, el presidente no necesita perseguir a nadie y cuenta con una enorme legitimidad democrática proveniente de su propia actividad política y de los votos depositados por la ciudadanía mexicana en las urnas. A diferencia de otros sexenios que requerían legitimarse a partir de un ejercicio de combate a determinadas personas, líderes sindicales, por ejemplo, pienso en el sexenio de Peña Nieto o en el sexenio de Salinas de Gortari, en el sexenio del presidente López Obrador no. Sin embargo, la posición que ha tenido el presidente ha sido de mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad y que se presenten las denuncias ante la instancia competente. La Fiscalía General de la República es un órgano autónomo y es el órgano que tendrá que determinar si nuestra imputación resulta lo suficientemente sólida para llevarla ante los tribunales. Pero lo que nosotros queremos, atendiendo a la postura del presidente de la República, es muy claro, necesitamos mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Nada más aclarar algo. La denuncia de García Luna se presenta a partir de que se da a conocer el juicio que se inicia en Estados Unidos, a partir de ahí se aplica la unidad de inteligencia financiera, se encuentran estos datos y se presentan pruebas a la fiscalía. Esta institución, la fiscalía que es autónoma, que es independiente, hace lo propio y abre una carpeta de investigación. Si nosotros no hubiésemos actuado, pues estaríamos sirviendo de cómplices o encubridores. Y Santiago tiene la instrucción, como todos los servidores públicos encargados del combate a la corrupción, de presentar todos aquellos elementos que puedan resultar, que puedan significar delictuosos, no quedarnos con nada, entregar todo a la autoridad competente. Esto no es persecución, es no ser tapadera de nadie, porque tenemos que limpiar de corrupción con el gobierno y la fiscalía va a hacer su trabajo. Santiago está cumpliendo con su responsabilidad, muy bien, con mucha eficacia y es, como aquí se mencionó inédito, que estos asuntos se ocultaban, cuánto tiempo pasó el caso de Odebrecht sin que se actuara y así muchos otros, en otros países, presidentes, funcionarios de alto nivel en la cárcel y en México, nada, absolutamente, imperaba, reinaba la corrupción y la impunidad. Pero eso es también muy distinto, esta política a utilizar al gobierno, al Estado para perseguir adversarios, opositores, es distinto completamente. Lo que queremos es que todos ayudemos a limpiar al país de corrupción, que sin duda fue por mucho tiempo el principal problema de México, la corrupción. Nada ha dañado más que la deshonestidad de los gobernantes. Por la corrupción se tronchó la Revolución Mexicana, eso fue lo que más acabó con los ideales de la Revolución Mexicana, por la corrupción. Y el periodo neoliberal, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, su distintivo fue la corrupción, el bandidaje oficial, entonces, tenemos que erradicar por completo la corrupción y lo estamos logrando. Y como también lo decía aquí Santiago de manera muy acertada, lo principal es que haya voluntad política, eso es lo principal. No creían los especialistas en eso y era además todo una simulación, el hacer seminarios sobre la corrupción, esto recientemente, organismos de la sociedad civil para combatir la corrupción, la subprocuraduría o fiscalía anticorrupción, al tiempo que no era delito grave la corrupción. Es que es de veras increíble que en 25 años no se haya considerado delito grave la corrupción. ¿Y ustedes creen que fue de casualidad? Pues no, ajustaron el marco legal para no tener ningún problema. Yo recuerdo que en las primeras reformas que se propusieron para el sector energético se establecía que los altos funcionarios públicos iban a contar con recursos para pagar fianzas, en caso de que cometieran delitos, en caso de que cayeran en actos de corrupción. Se contemplaba en la ley que con dinero público se les podía pagar las fianzas. Esas eran las reformas a la Constitución, a las leyes en el periodo neoliberal. Entonces, sí es importante la voluntad política y lo que se ha hecho hay que reconocerle al Poder Legislativo la reforma para que la corrupción sea delito grave, reconocerle al Poder Judicial el esfuerzo que está haciendo para no permitir la corrupción de jueces, de magistrados, de ministros. ¿Cuándo se había visto que un ministro fuese separado por acusaciones de presuntos malos manejos financieros, económicos o por posibles hechos de corrupción? Entonces, sí se está avanzando en esta materia, es importantísimo. Les puedo comentar, ayer teníamos un ahorro en cuanto a disminución de la deuda pública de 230 mil millones de pesos, 230 mil millones de pesos. O sea, que con eso podemos tener asegurado de financiamiento para el año próximo del aeropuerto de Santa Lucía, del Tren Maya, del proyecto del Istmo, de la creación de las sucursales que necesitamos del Banco de Bienestar para que la gente pueda cobrar sus apoyos, recibir sus beneficios sin tener que trasladarse tres horas a una sucursal bancaria. Vamos a poder tener para financiar el sistema de internet para todos. Esto se debe en mucho a que no se ha permitido la corrupción y que ha habido austeridad republicana. Entonces, la corrupción no sólo hay que combatirla por razones de índole moral, hay que acabarla, porque de esa manera se puede financiar el desarrollo del país y eso es lo que estamos demostrando. Bueno, van a seguir preguntando a Santiago. Sí, buenos días. Yo le quiero preguntar nada más en el caso de García Luna si ya se hizo la investigación de cuánto tiene en sus cuentas, decían que habían pedido información a diversas entidades financieras, si ya se sabe de cuánto es el monto total de sus cuentas y cuánto estaría congelado, si hay alguna vinculación con el exministro Eduardo Medina Mora y si las cuentas de Medina Mora siguen congeladas o ya están descongeladas. Los dos se encuentran en la lista de personas bloqueadas. Esto implica que la posición de la Unidad de Inteligencia Financiera es que hay actividades presuntamente ilícitas de ambos, por ello se han presentado las denuncias ante la Fiscalía General de la República. Respecto a los montos totales, estamos todavía en espera de información por parte de Panamá y de Estados Unidos para poder tener los montos totales de la información. Y sí se ha solicitado a Estados Unidos que nos apoyen para poder tener esos datos que puedan servir tanto en la investigación en México como en la propia investigación en Estados Unidos. ¿Hay vinculación en el caso de García Luna con Medina Mora? En los casos que han denunciado, no, aunque hay todavía una línea de investigación relacionada con el inicio del sexenio 2006 a 2012, en donde tenían un vínculo más cercano, recordemos que los dos formaban parte del entonces Gabinete de Seguridad. Y preguntarle también si ya se hizo la investigación de las cuentas de Joaquín El Chapo Guzmán, decían que iban a detectar a ver cuánto había en efecto cuentas relacionadas con él para que el gobierno mexicano las pudiera reclamar. Por instrucción del Gabinete de Seguridad se ha solicitado la información a Estados Unidos, al Departamento de Tesoro, respecto a los montos de Joaquín El Chapo Guzmán. Hay que recordar que en Estados Unidos se han desarrollado una serie de juicios en donde ya se extinguió el dominio de los bienes relacionados con el cártel de Sinaloa. Respecto al caso de México, hemos presentado ya una serie de denuncias y se incorporó a la lista de personas bloqueadas a 330 personas físicas y morales con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Unión de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, vinculados con el cártel de Sinaloa, para efecto de que esos recursos no sigan moviéndose en el sistema financiero. Estamos preparando otro, digamos, acuerdo global de bloqueo para el cártel Jalisco Nueva Generación. Gracias. Buen día. Dalila Escobar de Corresponsal Latimbo.tv. Preguntarle precisamente del tema de Coahuila. ¿Qué información tiene respecto al caso de exgobernadores? Sabemos de la extradición de Jorge Torres, un exgobernador de Coahuila, que está siendo investigado en Estados Unidos por Asociación Delictuosa, entre otros delitos, pero también sabemos de exgobernadores que incluso se han estado moviendo en diferentes cargos, tanto en el Congreso, en el Poder Legislativo, como también en partidos políticos, como legisladores. Preguntarle qué información tiene al respecto y cómo ha observado en diferentes casos de estas personas que saben que cometieron delitos o que están siendo investigados más bien y que se han movido en diferentes arenas justo para conservar en todo caso el fuero. Bueno, creo que la posición del presidente ha sido muy clara respecto al fuero. La unidad constitucional tuvo creo que un sentido histórico que realmente hoy en día tendríamos que preguntarnos si realmente es necesario, precisamente por estos excesos que han sido utilizados para proteger a personas de la actuación de la justicia. Respecto al particular caso de Coahuila, trabajamos muy bien con el actual gobernador en temas vinculados con el ataque a grupos delincuenciales, estructuras financieras de grupos delincuenciales que se mueven en varios municipios del estado de Coahuila. Respecto a los anteriores gobernadores no puedo dar datos por el deber de sigilo. Pero sí están investigando en ese sentido a exgobernadores, a lo mejor no nada más de Coahuila, sino en general también. Sí, en general a varios exgobernadores en razón de propias solicitudes de información que nos ha pedido la Fiscalía General de la República o de temas relacionados con Secretaría de Función Pública, con fiscalías locales, incluyendo nuestra propia base de datos a través del modelo proactivo que hace un momento mencioné. Hola, mucho gusto. Paulina Manzano, del Observatorio de Información y Medios. Yo quisiera comentarle que nosotros estamos buscando, de acuerdo ahora a lo que usted acaba de comentar de los medios de comunicación contratados por los consejos de promoción, que es muy importante que empecemos a tomar cartas en el asunto sobre la democratización de los recursos públicos que le llegan a los medios de comunicación. ¿Cómo buscar que las acciones ACRA y que los indicadores y las competencias por resultados también sean parte de toda esta situación de cómo redistribuir todos esos recursos hacia los medios de información para cumplir con el derecho a la información? En especial, puesto que hay medios de comunicación, por ejemplo, aquí los de la Ciudad de México, que este año acumularon 11 mil publicaciones o reproducciones de violencia, o cómo, por ejemplo, un medio de Quintana Roo por esto, por ejemplo, que este año acumuló 32 mil reproducciones de violencia. Entonces, ¿cómo hacer para que estos medios de comunicación, que algunas veces hasta una misma foto la reproducen tres veces, sean verdaderamente calificados de modo a que todos los otros medios de comunicación que verdaderamente sí cumplen con el derecho a la información puedan llegar para beneficiarse por la promoción, por los recursos públicos de publicidad oficial y que sea medible? Yo creo que eso lo tendría que responder que su familia es más que yo. Lo único que podría decir sobre eso es que la política del presidente es muy clara, absoluto respecto a la libertad de expresión y el derecho a la información pública. Y creo que también es muy clara en que el sexenio anterior se erogaron 60 mil millones de pesos por motivos de comunicación social de Presidencia de la República y que hoy la política es absolutamente la opuesta. Estamos de acuerdo. Sin embargo, a pesar de que se fue ese dinero por ahí, tendríamos que averiguar ese dinero con cuántos millones de mexicanos, de 130 millones que somos, alcanzaron o lograron ese derecho a la información. ¿Y cómo hacer para que estas conferencias le lleguen a los 130 millones de mexicanos, incluyendo también a todos los medios de comunicación, que ayuden a lograr esa cifra? Sería muy importante. Buenos días, doctor. Buenos días, presidente. A un año de entrar en acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, soy Marco Antonio Olvera del diario Bajo Palabra, ¿cuál es el total o el conteo del corte de caja de dinero que se ha acumulado? ¿Y si me puede dar la cantidad exacta? ¿Y cuáles han sido los rubros a los que han sido dirigidos? Porque usted en días recientes dijo que el dinero confiscado no iba a parar a los bancos, porque prueba de ello que había parado en los bancos y nunca se había sabido cuál ha sido el paradero del mismo. Es la primera pregunta, por favor. Los montos totales hasta este momento se mueve en razón de que se incremente el número de acuerdos de personas bloqueadas o que promueven juicios de amparo en donde se liberan recursos, pero en este momento son cinco mil 23 millones de pesos, 624 mil 820.47, y dólares son 52 millones de dólares, 204 mil 346.93, digamos, esos son los montos que hasta este momento se tienen congelados. En este momento, de acuerdo con nuestro marco normativo, el dinero permanece en los bancos, sin embargo, la iniciativa que está en la Cámara de Senadores en este momento discutiéndose parte de la premisa de que el dinero no reclamado pueda irse al instituto para devolver al pueblo de los robados. Y a partir de ahí este instituto determinaría a dónde se irían los recursos. Y una segunda pregunta, si me lo permite. Yo no tengo nada en contra de ningún reporterio, mucho menos de los medios. Sin embargo, quisiera saber específicamente con Carlos Loret de Mola, que en el 2015 creó una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas para comprar un departamento en Miami. Yo quisiera saber si hay una investigación con respecto a ello, porque se dice mucho en las redes, pero usted como autoridad seguramente ha de tener datos más precisos. Sí, no, no tenía ningún dato hasta este momento que usted lo acaba de comentar. Sí, Nancy. Gracias, profesor. Bueno, son muchos temas. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido, pero si me permite, a mí me interesa muchísimo el caso de los ministros, los magistrados. Usted citó aquí en la lámina los abogados y yo agregaría los notarios. Es espeluznante los casos que nos están llegando, profesor, de fraudes contra los mexicanos, despojos. Y bueno, nos han hecho llegar información, hay hasta falsificación de cédulas profesionales. Aquí tengo un reporte que nos hicieron llegar. Aquí también intervienen los gobernadores a través de los notarios. Es un enriquecimiento de la ciudad. ¡Hasta la próxima! ¿Cuál es el punto de vista de la ley del secretario social? ¿Cuál es la coordinación con la Judicatura? ¿Es suficiente la actual estructura que se tiene o se piensa reforzar? ¿Qué acordos se ha entablado con estas barras de abogados, en alguna pregunta que le hice al presidente a principios de año con la barra de abogados y las barras de notario, no hemos tenido oportunidad de platicar con la secretaria Sánchez Cordero, presidente. Entonces, sí tengo aquí el informe, son peritos que incluso se publican en el diario oficial y son falsas sus cédulas. ¿Qué información nos tiene al respecto, profesor? Gracias. Bueno, hemos presentado hasta este momento siete denuncias ante la Fiscalía General de la República por temas relacionados con magistrados y jueces federales, vinculados presuntamente con actos de corrupción política o enriquecimiento ilícito. Adicionalmente, se han presentado ya denuncias en contra de cuatro juzgadores en el estado de Jalisco y otros cuatro en el estado de Coahuila, relacionados con una actividad de adjudicación de bienes inmuebles provenientes del Infonavit. Nos pareció particularmente extraño la metodología y el hecho de que, en algunos casos inclusive, jueces locales en Coahuila estuvieran rematando bienes inmuebles de otras entidades federativas. Esto ya se encuentra denunciado en proceso de investigación. Trabajaron también coordinado con lo que se decía hace un momento con el gobierno del estado de Coahuila y el gobierno del estado de Jalisco. Respecto a… conceptualmente es muy importante el hecho de entender que los grupos delincuenciales delincuenciales surgen en contextos territoriales y, por tanto, el combate a la corrupción política es un mecanismo para poder combatir a los grupos delincuenciales, pero también el combate a la corrupción dentro de los poderes judiciales y los ministerios públicos. Nuestra postura ha sido de coordinación con el Consejo de la Judicatura Federal. Debo decir que en la anterior presidencia de la Suprema Corte de Justicia le llevé casos al presidente de la Suprema Corte que me parecían preocupantes y no se hizo nada, y que con el actual presidente Arturo Zaldívar han caminado todos los casos de corrupción política que se han denunciado y tenemos un intercambio de información constante con el Consejo de la Judicatura Federal para efecto de que se integren los casos de responsabilidad disciplinaria de jueces magistrados o funcionarios judiciales que hayan incurrido en un acto ilícito, porque finalmente el hecho de que haya corrupción en el Poder Judicial debilita una de las tres estructuras fundamentales de cualquier estado moderno. Y respecto a las barras de abogados, creemos que es importante el proceso de depuración y de control respecto a grupos de abogados que se encargan de generar estructuras, por ejemplo, fiscales o estructuras financieras en empresas fachada para poder desviar recursos. Y también creemos que en muchos de los casos encontramos casos de testaferrato vinculados con abogados. Por supuesto, todos los casos cumpliendo la instrucción del presidente han llegado ante las autoridades competentes para que sean ellas y ellos los que sancionen en el caso de que se acrediten las imputaciones que estamos formulando. Bueno, ¿por qué no hacemos esto? Miren, lo dejamos así y le pedimos a Santiago que venga, lo invitamos periódicamente, ¿de acuerdo? Sí, sí. Bueno, cada tres meses, ya ustedes quieren… ¿Quién es quién?, ¿un quién es quién?, en el lavado de dinero, bueno, cada mes, cada mes al día. Sí, y ya vamos a dejar esta conferencia, vamos a terminarla deseándoles lo mejor para este… ¿Pero si es el caso de Bolivia, en el lavado de la policía, en el lavado de la policía? Ah, bueno, en el caso de Bolivia estamos pendientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores está atenta, dándole un seguimiento a este asunto. Nosotros vamos a seguir demandando que se respete la soberanía de nuestro país, que se representa en la embajada, en el recinto de nuestra embajada en Bolivia. No se puede violar el derecho internacional, se tiene que garantizar el derecho de asilo, y esperemos que se actúe con sensatez y que no vayan a invadir nuestra representación diplomática en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet. Vamos a estar muy pendientes y desde luego que es un asunto que se va a tratar en organismos internacionales. Vamos a esperar a que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga su trabajo diplomático, a ellos les corresponde. Sobre los insultos de Quiroga, de Puto Quiroga. Es un delegado también. Es que es un delegado internacional. Sí, pero no voy yo a caer en ninguna provocación. ¿Le mandaría un mensaje a los integrantes de la embajada, a la embajadora en este momento? Sí, nuestra solidaridad a todos los trabajadores de la embajada. Un abrazo fraterno. No están solos, tienen todo el apoyo, el respaldo del pueblo, lo puedo decir así, y desde luego del gobierno de México. Entonces, vamos a esperar para que este asunto se resuelva, es un asunto diplomático, no vamos nosotros a engancharnos en dimes y diretes, no está en nuestro nivel. Estamos nosotros recurriendo a la legalidad internacional, al derecho internacional y sobre todo en defensa del derecho de asilo. Vamos a hacer honor a lo que ha significado siempre nuestra política exterior, que ha sido un ejemplo mundial en garantizar el derecho de asilo. Entonces, no hay otra situación más que esa y desear que salgan bien las cosas. Presidente, un tema de migrantes, por favor. Uno. Mire, yo hace un mes le dije que se había retirado el presupuesto para repatriar a nuestros compatriotas aquí a México cuando morían y no tenían capital. Bueno, pues parece que el secretario de Relaciones Exteriores y el de Hacienda no acataron su orden cuando dijeran que se resarciera ese dinero. Le pongo un ejemplo. El día 24 de diciembre murió en el hospital Hundertton Medical Center en Franklin, New Jersey. Paulino Ramírez Lugos es originario de Oaxaca. Hoy en día, su padre es Jorge, perdón, su padre se llama Pablo Ramírez, es el padre, está haciendo un boteo porque ayer fue al consulado de Nueva York y el personal le dijo que no había ese recurso y le dijo que hicieran un boteo en el resto de los compañeros de New Jersey y Nueva York. Presidente, solamente requieren cuatro mil 500 dólares para repatriar ese cuerpo. Los migrantes dejan a México, según el reporte del Banco BBU, Bancomer y Comisión Nacional de Población, la CONAPO, hasta el 23 de diciembre mandaron a México 35 mil 460 millones de dólares. Presidente, su gobierno no tiene cuatro mil 500 dólares para repatriar ese cuerpo. Por ejemplo, este hombre tenía 31 años, tenía un trabajo de full time como jardinero y otro part time como disk washer. ¿Qué le dice a la familia de este hombre? ¿Qué se va a atender de inmediato? Es un asunto humanitario, no es un asunto de dinero, no es cuánto aportan nuestros héroes vivientes, los migrantes que siempre lo reconocemos. Es la cantidad que tú mencionas, 36, 37 mil millones de dólares, es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Pero esto es una responsabilidad nuestra, el que no le falte nada, a quien pierde la vida en otro país que los mexicanos sean atendidos, apoyados. Esa es una función, una responsabilidad de los consulados que hay en Estados Unidos, 50 consulados tienen que estar apoyando y no debe de haber limitaciones presupuestales en estos casos, no hay limitaciones presupuestales. Ahora mismo vamos a ver con el secretario de Relaciones Exteriores para que esto se resuelva. Y como nos están escuchando tanto los paisanos como los servidores públicos de los consulados, que ya quede esto como una instrucción, como un memorándum en donde todos los gastos funerarios de inmigrantes corren a cargo del gobierno de la República, ya es un derecho que tienen, es lo menos que podemos hacer por ellos. Entonces, atenderlo, más si está fuera, si está en el extranjero, a cualquiera, tenemos que ayudar, acaban de plantear ahora y le estoy pidiendo a la directora del DIF que haga la investigación, porque hay mexicanos aquí y allá que no tienen para los ataúdes, no tienen para enterrarlos, no tienen lugar en los panteones porque no tienen recursos o que además de padecer por enfermedades prolongadas, que los dejan a los familiares sin recursos, viene el gasto de los funerales y muchos no tienen apoyo. Bueno, le pedí a la directora del DIF que hiciera una investigación para tener un programa. Hay gobiernos estatales que tienen este tipo de apoyos humanitarios, pero nosotros vamos a tener un apoyo así del gobierno federal, lo estamos viendo y si lo estamos viendo aquí es para todos los mexicanos, los que están allá son mexicanos, los que se fueron por necesidad a buscarse la vida a Estados Unidos. Entonces, vamos a atenderlo ahora mismo, ahora mismo incluso vamos a que se establezca en el presupuesto la partida correspondiente. Y ahora sí terminamos, les deseo lo mejor. ¿Propósitos para el año nuevo, presidente? Bueno, lo primero de propósitos para el año nuevo es que a todos nos vaya muy bien, a todos los mexicanos, que podamos hablar de una tregua si se admite, si se acepta que hagamos el intento, en lo político una tregua entre liberales y conservadores, cuando menos hasta el año próximo, en lo personal lo mismo, abrazarnos. Todos a portarnos bien, en lo familiar transmitirnos mucho amor, reconciliarnos, que haya salud que es tan importante, y que estemos contentos, que estemos alegres, que estemos felices y nos va a ir bien el año próximo. Les puedo decir que no hay nada que temer en cuanto a la economía. No va a dejar de llegar la ayuda, el apoyo a la gente más pobre, estamos atendiendo el problema del problema de la inseguridad y de la violencia, que es lo más preocupante. Pero yo espero que el año próximo haya más bienestar, más progreso, más paz, más tranquilidad. Y el fin último de la política, el que podamos ser felices. Eso es lo principal, son mis deseos para el año próximo. De todas maneras, voy a dar a conocer, a transmitir un mensaje, el 31, por la tarde-noche para agradecer por este año, por este año termina y el deseo de que nos vaya bien en el 2020. A ustedes que la pasen, pero más que bien, que puedan descansar ahora. No se van a poder levantar tarde, porque ya están acostumbrados. El organismo así es, por más que quiera uno no se puede, pero hay que aprovechar, hay que aprovechar para estar con la familia y les deseo lo mejor a ustedes. Y muchas gracias de todo corazón, a todas y a todos. Gracias.